¿Qué tal? Tú sabes. ¿Qué tú haces? Aquí en el hotel. ¿Y qué tú haces en Punta Cana? Aquí, para pasar el New Year's acá. ¿En Punta Cana? Sí. ¿Con quién tú andas? Con el manager mío. ¿Y ya? Y ya. Que sí. ¿Cuándo vienes para la capital? Creo que después de New Year's. Ok. Vamos para los focos, a ver. Dale. ¿Y eso no aburrido? ¿Dónde está metido en un hotel? Una vaina loca para allá. No, mañana voy a ir a la playa. Necesito sol porque estoy bien blanca. Después voy para... Para nadar con los delfines. Ya tú sabes. Ok, qué bueno. Y... ¿No vas a trabajar? Sí. Cuando vaya para allá. Ok. Después de New Year's. Te veo como más chill y como más tranquila. ¿Me ves más tranquila? Sí. Te veo como más... ¿You know? Más tranquila que cuando. Cuando me ves la última vez. Cuando te ves la última vez. Sí, te veo como más... Más tranquilita. Más madura. No, es que ahora no tengo nota. Por eso. Te entendemos ya tu tranquilidad entonces. ¿Y qué tú haces sana esta hora entonces? En República Dominicana, en Punta Cana. Nada, no puedo dormir. Tengo el horario fucked up porque yo vine de Los Ángeles. Ok. Son como tres o cuatro horas de diferencia. Ajá. Mira, en Punta Cana hay unos morelos. Dicen Sanky Panky. Así que prepárate. Son labiosos. Mírame, oye. No, yo sé. Son bien... Son bien nice. ¿Han hablado contigo ya? ¿Quién? Los Sanky Panky. No. ¿Todavía? No. Sí, pero puede ser que vengas tú con un moreno para la capital. Yo ya te dije que yo me voy a volver lesbiana. ¿Cómo fue? Yo ya te dije que me voy a volver lesbiana. Sí, pero en lo que pasa esa transición, tú sabes. ¿Y por qué, mana? Los hombres somos tan malos. Sí. O en el ambiente que tú te envuelves. Y encima, y encima, cuando tú le dices a un hombre, ah, no, tú me puedes decir la verdad si tú estás con otra, normal, si me dices la verdad, no pasa nada. Y encima no te la dicen, ¿viste? Los hombres son bien... ¿O en el medio donde tú te desenvuelves, que tú consigues un hombre así? No, yo me aburro bien rápido. ¿De los hombres? Sí. Habla más o menos que una semana, un mes, ¿qué? Un día y medio. ¿Y de una mujer? De una mujer, depende. Si no es celosa, normal, ahí un mes, un mes, depende. Ya lo sabes. Tú sabes que hay muchos corazones rotos aquí en este live ahora. Muchos hombres que tú eres crush y están escuchando... A mí todavía me gustan los hombres. Lo que los hombres no saben hacer muchas cosas y no saben decir la verdad. Es que te ha tocado unos tigres raros. Métete por una iglesia, búscate un pastor o algo, loca. No. ¿Tú estás con dominicano? ¿Tú estás con dominicano? Oye, entonces. ¿Dale una oportunidad a un dominicano? No sé, no sé. Depende. Cuando viene este muda para acá, parece... Yomel el meloso. Depende de cómo coman la fruta. Cómo coman la fruta, depende de... Mira, hay uno aquí que le dicen Yomel el meloso. Que es el martillador del género. Yo te lo voy a presentar. Ya tú sabes. Vamos a ver cómo le va a Yomel el meloso. A ver si puede Yomel... A mí me gustan los hombres tatuados. ¿Tiene tatuajes? Largo. No, le ponemos una peluca, tranquilo. Con el pelo largo, los dientes bien lindos, la sonrisa bien linda. ¿Qué más? A mí me gustan flaquitos. Ok. No muy flaquitos, pero normal. Señores, ahí en los comentarios vayan diciendo más o menos el perfil de ella. Para presentárselo. Continúa. Flaco. Pelo largo. Me gustan así que... Que se vean así como que árabes. Así como que estén... Que parezcan que te voy a matar. Espérate para Dubái, Maru. Ay, tío. No, a mí si yo voy para Dubái ahí... Me voy presa por algo, seguro. Yo para Dubái no me voy. ¿Y tú no puedes ir? ¿Tú has ido? ¿Tú has ido? No, yo no he ido, pero no, no. No me voy, por si acaso. ¿Y tú tuviste algo con Yonceta? Porque Yonceta es ese tipo de hombre así. ¿De qué? Eh, flaco, con el pelo largo y todo eso. Ay, Dios mío. ¿Te machucó Yonceta? Ah, no es mal, amiguito mío ahí, viste. Amiguito, a la bola. La talonogra. Ya tú sabes. Y un artista urbano no te llama la atención de aquí. ¿Por qué? Ningún artista dominicano como que tú lo veas así, como que te guste. Ya, lo estoy regalando una fucking entrevista aquí en este fucking Instagram. Guarda esa pregunta. Guarda eso para los fuckers. Cuando te ponga los fuckers, guarda. Sí, sí, porque no creo. Mira, en la pantalla atrás te voy a poner fotos y mira. Fulano. Esperen, sé. Voy a agregar un par de tiktokers ahí. Toma. Fulano. Mira, te voy a llevar para un teteo, mi hija. A ver. Sí, 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 te hacemos un despojo. Dale. Un despojo así, levianístico. Te queremos mucho. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Adiós, Malu. Nos vemos en Alofoque. Señores, primeras entrevistas del año con Malu. En Alofoque. Llamen, que este es el Instagram de las estrellas. Malu, pasala bien en Punta Cana. Pasala bien en Punta Cana. Coño, Punta Cana está bacana. No, no, no. No, no. Gracias. Gracias.